Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Rocket League. Estamos ya aquí preparaditos para entrar en un nuevo partidito, en un partidito normal y corriente. Nos hemos puesto la furgoneta del equipo A, con unos cuernos, como veis ahí. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal el día de hoy. A ver, un par de partiditos aquí, a ver... A ver qué tal se nos da. Uh, lo único bueno es que cogemos el turbo. Ahí hay uno dando marcha atrás, muy bien. Vamos a quitarle el balón ahí. ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Vamos ahí, perfecto. Vale, vale, vale. Ahí les esquivo bien y simplemente empujarla. En verdad se lo rogué a mi compañero Auki, pero bueno, el golecito siempre me viene bien, me motiva. Y vamos a darle ahí. Uh, vamos para atrás, que parece que van ellos ahí a golpearlo. Y le vuelvo a dar... ¡Ah, qué pena, qué pena, chavales! Balón centrado, Auki. Céntramela. No, nos vamos para atrás. Y... Golpecito ahí. Pensé que podía despejarlo otra vez. Y el Jonas está ahí. ¡No! 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 Pensé que la despejaba, ¿eh? No me ha gustado eso nada. El Jonas estaba ahí al acecho y terminó de entrar... ¡Ah! Antes de que le golpease yo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Le golpeó Jonita. Jonita primero. Nos quedamos ahí un poquillo al acecho. Vale. Vamos a darle marcha atrás. Venga, 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 venga. Se queda ahí raro el balón. Voy a darle yo. Le golpeamos hacia adelante. Vamos que hacemos una jugada buena. Uh, balón centrado. No lo mete mi compi. Tenemos ahí turbo. Y lo mueve antes de que pueda fastidiarle. Bien, bien, bien despejado. Y ahí está Auki. ¡Vale! Golecito rico. Auki, Auki. Vaya simbolito tiene ahí. De flash. Profesional. Yo no quiero ni saber en qué categoría estoy. Porque realmente, aunque me marquen como profesional. Porque a lo mejor dejo de viciar. He cogido algunos puntillos de experiencia. No quiero que me marque... O semi profesional. Yo siempre novato. Venga, por favor. Ahí venga. Bien sacado, Auki. Bien sacado. ¿Cómo la controla? ¿Cómo la controla este chaval? Parece Messi. Hace una bicicleta. Uh, antes... Vamos, Jonas. El Jonas Brothers. Venga. La saca. La sacamos. Voy contigo. Auki está ahí también para rematar. Y la idea demasiado fuerte. Yo le he centrado. No. No. ¿Qué leches ha sido eso? Caemos bien. Vale. Ahí está. La clave del caer bien. Pero, Auki, no me empujes. No me des por el culete. No. Tira y lo remata. Se lo centra él solito. Camillu. Ay, Camillu. Buah, y casi se lo quita el solo. Casi se lo quita. Oson, dale al botón. Anda. Dos, dos, dos en el marcador. No llegamos a tiempo para rematar con el cochecito ahí del equipo A. Uh. La había dado. Venga, 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 venga. No. Vamos a ver si podemos golpearlo. Lo paramos. Muy bien. No. Estaba colocándomela para tirar recto. Buah, no me fastidies. No me fastidies el 3-2. El 3-2 inmerecido completamente. Buah. Qué rabia. Pues nada. No pudo ser. Va, ahora a saco. A saco. A saquísimo. Pensé que nos podíamos cargar alguno por demolición. Uh. Pensé que fastidiaba ahí a mi amigo. Vamos a ir hacia atrás a ver si la rematan. No la rematan. No la rematan. Quería yo darle con el culete, pero no pudo ser. Vale, vale, vale. Y gol de Auki. Vamos ahí. Remontamos ahí un poquito el marcador. Después del empate que nos hicieron. Vale, vale, vale. Auki. Campeón. Oh. No pudo ser. No pudo ser. Vale. A Uki. A Uki. A Uki. A Uki no la pudo poner. Para que yo llegase. Buah. Me he pasado por darle. Demasiado pronto. Venga, que no la saquen de ahí. Que no la saquen. Ahí la remato un poquito. No pudo ser. No pudo ser. Pero bueno. Parece que esto nos lo van a empatar. Uf. Uf. Option. Option. Qué bien. Y Auki. Auki ponmela. Auki ponmela. Auki ponmela. Tiempo de... 3-3. ¿En qué momento nos metieron el tercero? Uf. Uf. No me he enterado. Uf. Qué penica. Venga, venga, venga. Oson. Pónmela. No. Auki. Auki. No confiaste en mí. No confiaste en mí. No, qué pena. Venga, venga. Auki. Nada. Se la rematamos. Y metemos el gol de la victoria. O bueno, por ahora. Perdona. Ahí. Qué bien llego. La remato. Olé. 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 Bien. Ganador equipo azul. Metemos el gol de la victoria. Auki. Crack. Auki. Crack. Uh. Caja directa. Abrir ahora. Pues vamos a abrirla. Si abres esta caja abandonarás el juego a dual. Pues sí. Vamos a abandonarlo. Y a ver qué nos da esta cajita. Ojito, chicos. Juntos. Eh. Yo quería abrir la cajita. ¿Sara de exposición? Nuevo Dodge. Vale, pero ¿y dónde está la cajita? ¿Qué me ha dado la cajita? Ya tengo aquí todos los cochecitos. A no ser que compre otros. Este. Este yo creo que no lo tenía, eh. Me da a mí que he conseguido este. Me lo voy a dejar ya para el siguiente vídeo puesto. Este. Con la calcamonía de las alas. Epa. Calcamonía de las alas. Vale. Las ruedecitas. Pues. Estas mismas. Las vortex. El foguito este me da igual. ¿Y qué me dio? No me dio nada de estos. No tengo nada nuevo. Pues vamos a poner el baloncito. Y esto nada. El motor. Eso es lo de menos. Oye, oye, oye. Pues ni tan mal. Letrero me da igual. Organizar inventario. ¿Qué es esto? Anda. Aquí está la cajita. Usar llave. Vamos a usar llave. ¿O qué? Es que no tengo llaves. Ya decía yo. Tendría que coger llaves. Vamos a darle atrás. Mirad lo que tengo aquí. Tengo dos cajas. Y tengo cero llaves. Pues nada, chavales. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os hayan gustado mis golecitos. Y el gol de la victoria. Y nada. Por ese gol de la victoria. Espero que me deis un buen like. Espero que os sintáis libres de suscribiros al canal. Y uniros al carro de esta familia. Y nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.